Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina chiquillas Hoy vamos a preparar unas tartaletas de fruta con crema pastelera que queda riquísima Pero acuérdense que la crema pastelera ya la tengo aquí en el canal Entonces aquí arriba está vacía, no se me van de fregados, está chiquillas en la idea de información Les voy a dejar el link que los va a llevar directo a la crema pastelera Y aparte por cualquier cosa que no la vean, se los voy a dejar aquí en primer comentario de este video Entonces disfruten de este riquísimo postre que ya me lo habían pedido mucho Y lo que vamos a necesitar para la masa es Vamos a necesitar 3 tazas de harina Vamos a necesitar 230 gramos de mantequilla totalmente a temperatura ambiente, chiquillas se los aclaro Vamos a ocupar 3 cuartos de taza de azúcar Refinada es la que estoy ocupando yo que es azúcar de la que le echas al café no más que blanca Vamos a ocupar un huevo completo, una yema, una cucharada o dos según sea tu gusto de ralladura de naranja o de limón Y voy a ocupar obviamente, ya saben, la brima de unicornio al gusto El procedimiento que vamos a hacer primero que nada es Ah, y les aclaro, también vamos a hacer el brillo para que le den brillo a esas tartaletas deliciosas, chiquillas Vamos a poner primero que nada nuestra harina en un recipiente o en la mesa de trabajo donde tú quieras Y vamos a hacer un huequito Aquí vamos a incorporar nuestra mantequilla Completamente a temperatura ambiente es muy muy importante Vamos a echar nuestra azúcar Sale Vamos a echar nuestro huevo Y vamos a incorporar nuestra lágrima de unicornio al gusto Yo aproximadamente le eché una cucharada Y esto, sí, le vamos a agregar también nuestra ralladura de naranja Vean nada más que rico, chiquillas Es una masa rápida, sencilla, ya saben que conmigo es la cosa rápida, sin complicaciones Vamos a empezar a amasar hasta formar una masita Miren, ya cuando la tienen así, que ya se les dificulta más hacerla en el molde o en el bol, como le digan Aquí sí ya es tiempo de ponerle nuestra mesa de trabajo Porque a mí sí se me dificulta más Y ahora sí la vamos a amasar Puede ser una masa que sea difícil de unir Pero la forma de unirla es aplastando Haciendo esto como uniendo, ¿sale? Por si se les dificulta O pueden agregar un poquito más de mantequilla si así lo desean Pero realmente no la necesitan Vamos a amasarlo Hasta que no se nos pegue nada Y sea una masa, pues, usable Que nos quede como pompi de bebés, chiquillas Y chiquillos También nos podemos ayudar de estas Sí, de las lenguas que les dicen O espátulas, o como les digan Y tenemos que unir esto perfectamente Y muy importante Hay que dejar reposar esta masa en el refri Antes de usarla Por un lapso Sí, de media hora Miren, chiquillas Como ya aquí no se nos pega nada Miren Y huele riquísimo Con la Con la cáscara de naranja Huele delicioso También le puedes echar puras yemas Nada más que en vez de un huevo entero Y una yema serían tres yemas En dado caso que no quieras ponerle El huevo completo Pues le pondrías tres yemas En este caso se le puso un huevo Y una yema Entonces esto lo vamos a dejar reposar en el refri Envuelto en un clean pack o en una bolsita Durante media hora mínimo Bueno, ya pasó Ya dejé reposar mi masa Y ahora voy a partirla Voy a agarrarla en dos No la voy a hacer toda De un golpe, chiquillas Porque luego no queda Voy a tirar Harina en mi mesa Lo suficiente para que no se me pegue Y aquí tengo los moldes individuales De mis tartaletas Igual puedes hacerle una tartaleta grande Sin presionar mucho Para que no se nos quiebre la masa Sale Vas a ir este Aplastando Sin hacer mucha fuerza Y te recomiendo Que si vas a poner harina arriba Sea muy poquita Para que no reseques la La masa Y esto es para que nada más El palote O el rodillo No se nos pegue El grueso que tienes que manejar Es un grueso deseado Aproximadamente Medio centímetro O menos incluso Y la vamos a ir volteando Si Para poderla ir extendiendo Que nos quede parejo Procurando Yo creo que así está bien Y ahora lo que vamos a hacer es Vamos a poner Por ejemplo Vamos a Esperen Se le faltó poquito Que está muy chiquito aquí Chiquillas Miren Vamos a hacer esto Vamos a poner aquí Y ahora lo que voy a hacer es Cortar Un poquito más grande Para que no me vaya A quedar este Muy muy chiquito Sale Retiramos nuestra Nuestra base Y ahora pues vamos a quitar Este pedazo de aquí Vamos a levantar Y vamos a forrar nuestra Basecita No importa Si al estarla poniendo Se les quiebra Aquí todavía hay que aplastarla Es decir Todavía la vamos a adelgazar Chiquillas Para que no se me espanten Sale Y las vamos a llevar a horno A 180 grados Por espacio de 20 minutos A que doren Nada más De la parte de arriba Otra de las recomendaciones Es que una vez que Que la saques Dejale enfriar Antes de desmoldarla Para que no se te vaya A romper A la hora de sacarla Entonces aquí Yo ya voy a ir cortando Mis excesos Sale Y al último Nada más le doy El acabado Sale Mira Todavía si le sale poquito Pues se lo vuelvo a cortar Sale No hay ningún problema El chiste es que nos quede bien Así la figura Y esto pues es con paciencia Chiquillas Es con práctica Porque ni Muchas veces Ni uno que tiene la práctica Le queda Al Este Al 100 Entonces esto es con calma Con tranquilidad Nada de De enojarse Porque no les quedó A la primera Recuerden que todo Cuesta trabajo En esta vida Además el marido Chiquillas Así Una vez que tenemos esto Voy a picarla Esto con el afán De que no se me infle tanto Si Así Y voy a tener papel encerado Y lo voy a arrugar De esta manera Porque como el papel encerado Es tieso Lo voy a pegar aquí Y voy a poner Poquitito arroz Si Nada más para que haga Un poquito de peso Y no Se me inflen De más Que si se llegan A inflar poquito Tampoco se estresen Entonces Voy a hacer esto Si Y las voy Voy a ir haciendo todas Y ahorita Que termine todas Chiquillas Regreso Para que vean Como las meto Al horno Miren chiquillas Yo ya estoy aquí Poniendo las últimas Acuérdense Que el papel lo arrugan ¿Por qué lo arrugan? Porque si lo ponemos así Pues nunca Nada más va a marcar Entonces Bien arrugadito Se hace muy flácido Pero arrugadito Chiquillas ¿Eh? Y ahora si Le echamos El arrocito O le pueden echar Frijoles Lentejas Lo que quieran El chiste es que haga peso ¿Sale? Y ahora si Lo vamos a llevar Al horno A 180 grados ¿Sale? Si tu horno calienta mucho Y es muy agresivo Para la cocción Obviamente Lo vas a dejar menos Nada más Es a que dore La orillita ¿Sale? Entonces Los voy a llevar al horno Y ahorita que estén Regresamos Chiquillas Salen 12 porciones De la masa Que les di ¿Ok? Bueno Vamos a hacer el brillo Que vamos a ocupar En las frutas Para lo cual Vamos a necesitar Dos cucharadas De grenetina Media taza de agua Y un bowl Donde vamos a llevar Al fuego Nada más Y vamos a ocupar Un cuarto de taza De azúcar Normal de esa Del café Ahorita la traigo Esa no la tengo Ahorita aquí Primero que nada En la media taza De agua Vamos a hidratar Nuestras dos cucharadas De grenetina O el equivalente A dos sobres ¿Si? Perfectamente Y lo vamos a dejar Que hidrate Por completo Y lo dejamos Que hidrate Por otro lado En lo que hidrata Te quiero mostrar ¿Si? Las tartaletas Mira No se te tienen Que dorar Tanto como aquí Es así Más bien el dorado Y te dejé dos Con papelito Para que veas Cómo van quedando Y que Cuando le pones El arroz No crece Pero yo te recomiendo Mucho que no lo pongas Directo Para que no quede Marcado ¿Si? Y esto ya nada más Lo retiramos En cuanto salgan Del horno Este si Y es muy fácil De retirar Despegamos Poco a poco Porque es normal Que el papel Se incruste poquito Y lo quitamos ¿Sale? Ya esto Pues nomás Le tiramos El arrocito Que se pegó Por aquí Ahí está Y las reservamos A que se enfríen Miren Ya que está hidratada Nuestra grenetina La vamos a poner Ahora a la lumbre Esto es para el brillo ¿Eh? Acuérdense Y vamos a dejar Que se deshaga A fuego bajito No vamos a dejar Que hierva Tampoco Chiquillaste Nomás Así es Que se deshaga En este momento Agregamos El azúcar ¿Sale? Que es Un cuarto De taza De azúcar Y lo vamos A dejar Que se diluya Completamente Si tú quieres Aquí Le puedes agregar Colorante rojo Si vas a utilizar Fruta roja Le puedes agregar Diamantina roja Si vas a ocupar Que es de esta No es de parisina Chiquillas Que es de esta Si es que vas a hacer Por ejemplo De puras fresas O con un motivo De frozen O algo que lleve Así brillitos Pues le puedes agregar Diamantina De varios colores Es decir Esto tú lo puedes hacer A tu antojo Y yo lo tengo Lo voy a dejar Nomás como por dos minutitos En la lumbre Yo moviéndole A fuego muy bajo ¿Sale? Y esto lo vamos A poner A que se nos Enfríe poquito En un trastecito Pero si se le llega A cuajar Que es lógico Por la grenetina Pues nada más Lo meten unos segundos Al microondas Y ya tienen Su brillo Otra vez ¿Sale? Acuérdense que es muy Importante no dejar Que hierva Miren chiquillas Aquí tengo ya Mis tartaletitas Vean Ok Quiero que vean Es muy importante Esto para que después No me reclamen Fíjense el dorado Que queda de acá arriba Es un dorado Más o menos De todas parejo Obviamente ningún horno De nada parejo Todas Y de abajo Queda un piso ¿Por qué piso? Porque esto es como Una masa O es como una galleta Que al final de cuentas Si está cocido esto Está cocido esto ¿Sale? Entonces A mí me duraron ¿Sí? Veinticinco minutos Miren chiquillas Entonces acá ya Nada más tengo Tres Todavía ¿Sale? Esto Nada más ya saben Hay que dejar Que se enfríe Completamente Van metiendo Un cuchillito Por aquí Y solito Va a ir saliendo Pero tiene que quedarles Bien cocidas Si no se les va a romper A la hora de sacarla Quiero avisar Por aquí tengo yo Ya mi crema pastelera Vean Que deliciosa ¿Sí? Miren Riquísima chiquillas Muy fácil de hacer Y Esta Ya te voy a dejar Ya te dije Link por aquí Para que la puedas buscar Y la elabores Esta la puedes manejar Incluso con duya Con manga Este Es muy accesible Esta Esta crema Esta Cremita Y Si Te voy a dar un tip Si se te reseca Mucho Con el tiempo Que la guardes O cuando se te enfríe Que se te haga muy espesa Le echas un chorrito De leche Como media taza O menos Y la Con la batidora Así Run 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 Chiquillas Y les queda Así la textura Otra vez Divina Entonces Vamos a Poner aquí Crema pastelera Miren nada más Que delicia Chiquillas Si Si Son Tragonas Se llevan Mucho De De crema No crean que no Les cabe Bastantita Pero Pues Que importa Chiquillas Miren Vamos a Ponerle Así Ya tu sabes La cantidad Que le pones Si es para Venta Pues obviamente La vas a tener Que medir Con una manga Pastelera Para Que no Te excedas De costo Y Una tartaletita Esta La puedes vender Con menos crema Obviamente O igual En si la crema No es cara En si la cremita Esta no es cara Hacerla Este Más o menos Miren vamos a presentar Una así Cubriendo todos Los lados Para que vean Los diferentes tipos Como la podemos Poner Sale Y las otras Las voy a dejar Así Nada más Para que vean Pues obviamente Hay que limpiar Los excesos Así que tiene Y ahora Pues ya nada más Es dejar volar La imaginación Si De cada uno Y irlas decorando Pues por menos Vaya Gustando Chiquillas Yo voy a poner Dos así La fresa Es tan rica Chiquillas Tan Tan sabrosa En todas sus presentaciones Que pues ya sabrán Esto les va a quedar De resupete Si te fijas Yo muy listo Primero me fui en cruz Para que me quede O sea Dos Dos Y luego ya Nomás vas cubriendo Sale Entonces miren El Que rico Nos queda nuestro Este es kiwi Pero no kiwi Limón Chiquillas Es kiwi Ahora Las otras Vamos a A partir Los kiwis A la mitad Vamos a ir Poniendo así Pues para Hacer como Una flor Aquí les doy Más o menos Una idea De decoración Chiquillas Todavía les va a quedar Todavía mucho mejor Y si quieren hacer Las flores Entre estos dos Empiezan a poner El otro Sale Y luego ya Sigue en ese Y así nos vamos A ir Hasta terminar Esto lo pueden Hacer también Con duraznos Si quieren Esta florecita No hay necesidad De hacerla Con kiwi El kiwi Es un poquito caro Pero pues Es una fruta Muy rica La verdad Vamos a buscar Aquí unos delgaditos Miren chiquillas Aquí ya Yo así Decoré unas Sale Tú Nada más que ya no me alcanzó Le puedes seguir poniendo Fresas aquí Empalmaditas Y yo lo único Y yo lo único que hice En esta Fue este mismo Acabado Nada más que entre estas Le volví a meter Fresas Y es la misma Técnica para hacer La flor De Fresas Nada más tienes que ir Empalmando Entre estas Entre estas Entre estas Entre estas Y se quedaría Algo muy bonito En estos pedazos Chiquitos Lo que yo voy a hacer Es Ponerle así Poco a poco Con un pincel Chiquito Si tú quieres Le puedes poner Brochazo Miren que bonita Nos queda Nuestra fruta Y no va a saber Feo No crean que es Un sabor Feo así Del Carabito Que hicimos No para nada Esto es nada más Para darles un brillo Y pues Para un negocio Está mejor Porque no gastan Chiquillas Así ya lo hacen Ustedes Y así nos vamos A ir pincelando Todas Hasta terminar Miren chiquillas Ya ando los últimos Detallitos Los últimos toques Y esto Le va a dar Un brillo Muy padre Sale Ya sabes Que si te llega A cuajar Tu brillo Pues nada más Lo metes Poquito al microondas Y ya Pero con esto Le vas a dar Un brillo Muy especial A tu fruta Y si quieres Le puedes poner Como te había comentado Diamantina O lo que tú quieras Que es lo padre Obviamente Va a agarrar Cierto cuajo Se va a cuajar Por el aspecto De que trae grenetina Pero no te estreses O sea En fin Esto es lo que Te le va a dar El brillo Si no quieres gastar En brillo Si no Pues ya lo venden Hecho Ahora Vamos a probar una Yo voy a probar esta Miren nada más Chiquillas Ojo Acuérdense que yo Acá Vamos a ver A que nos sabe Ay chiquillas No tienes ni idea La prima pastelera Very good Miren Miren nada más La textura Es tan sedosa Miren nada más Miren nada más la masa riquísima, eh lo poquito que la pude morder buenísima mmm claro en serio mmm ay, que bien está con madre riquísima mmm y las fresas con el kiwi cae entre la boca ay, de los ojos, eh mmm bueno la última probada de la violoncita porque les gusta mucho chiquillos, eh, la de chiquilla ron, 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 que tonta bebé mmm ahí está buenísima yo te dejo espero este video te haya gustado recuerda que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en un próximo video besos cualquier duda ya sabes que aquí ando para servirte ¿sale? adiós